Se da la partida de la primera del programa, mil metros de la distancia. Inmediatamente, talismán por fuera, siciliano por dentro, buscan la punta. Cerca al grupo se aprecia a Enigmático. Más atrás, señor de Huanca, Clos de los Siete y Cole Porter. Van ingresando de esta manera al poste de los últimos 600. En la punta, ha quedado por el lado de afuera, talismán. Por dentro lo hace siciliano y por el medio, el Enigmático. Muy cerca, marcha Clos de los Siete. Faltando 300 para la meta, talismán ha dominado. En el segundo lugar ha quedado siciliano por dentro. Faltando 150 para la meta, talismán por fuera con ligera ventaja. En el segundo lugar, siciliano que lo hace por dentro. Faltan 80, talismán en la punta, siciliano en el segundo lugar. Talismán con siciliano llegan a la meta. El tercer puesto discutido, el Enigmático, junto con Clos de los Siete. Más atrás remata, señor de Huanca. Gana la primera carrera del programa. El número 8, talismán con Brandon Tapara. ¡Gracias! ¡Gracias!